A un grupo de alrededor de 70 maestros de inglés que trabajan en primarias públicas de la zona metropolitana de Guadalajara, Chapala, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, no les pagan su sueldo desde el pasado mes de diciembre. Por ello, una decena de docentes se reunió frente a la Torre de Educación para difundir el caso y exigir que alguien de la Secretaría de Educación les diga cuándo les van a dar sus cheques. Hilda Orozco relató que en diciembre pasado recibieron el último pago y desde el mes de enero ya no cuentan con prestaciones laborales, entre ellas el servicio médico que les brindaba el Issste. Mi inconformidad e inhumanidad que siento por parte del programa es que yo tenía una cirugía pendiente para enero, mismo que en enero nos quitaron los servicios médicos y con la lesión y todo, así me presento a trabajar, pero estoy invirtiendo en un servicio particular para atenderme a la cirugía. Por su lado, Luisa Gabriela Núñez dijo que en total son 140 maestros que forman parte del Programa Nacional de Inglés para Educación Básica. Sin embargo, a la mitad de ellos ya les pagaron su sueldo equivalente a 79 pesos por hora clase. La maestra Luisa Gabriela Núñez dijo que la exigencia que han hecho ante las autoridades educativas es simple, quieren que les paguen. Lo único que estamos pidiendo es que nos den el pago de lo que ya trabajamos, no estamos pidiendo nada más. ¿Y esto por qué? Porque pues tenemos gastos igual que todos, gasolina, transporte, etc. y pues queríamos cubrirlo. Eso es todo. Los docentes acudieron a la oficina de Vicente Morales, coordinador del Programa Nacional de Inglés para Educación Básica, para que les diga cuándo podrán recibir los pagos atrasados por casi tres meses. Se solicitó una entrevista con el funcionario de la Secretaría de Educación, pero dijo que no estaba autorizado para platicar con reporteros. Los maestros aclararon que seguirán dando clases porque no quieren afectar a sus alumnos y dijeron que no son revoltosos, únicamente piden que se les entregue su sueldo. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.